El segundo segmento de este nuevo capítulo internacional de costumbres rurales. Vamos a dialogar ahora con Lorenz Gengler, colega periodista agrario de Holanda, para conocer algunas novedades respecto de la situación de los productores agropecuarios en el viejo continente. Comenzamos con la producción de cerdos, analizando los efectos que provocó, después de un año y medio de entrada en vigencia, la reforma en la regulación de la Unión Europea para la Materia, que guardaba entre sus principales modificaciones la obligatoriedad de encerrar en grupos a las madres en gestación. El número de granjas con cerdas cayó más de un 6% en el último año, mientras que los establecimientos con más de 500 madres crecen alrededor del 7%. La medida incrementó la tendencia hacia la concentración. Los pequeños creadores que no estaban en condiciones de invertir para mejorar sus instalaciones debieron salirse del negocio al tiempo que las granjas más grandes crecieron aún más y el precio atravesó un camino de inestabilidad. En un momento faltaban lecciones en Europa, la producción cae un poquito y se nota. Después el precio sube algún y los mejores productores suben su producción también. Depende de países, con certeza. Ahora la producción más o menos está al nivel que fue antes de 2013. Igual como los productores de cerdas, hay también otros sectores de agricultura donde los más pequeños no pueden sobrevivir cuando las leyes son más estrictas y los gastos para producir suben. Necesito un tamaño más grande para sobrevivir. Y por eso hay muchísimos agricultores viejos que no tienen un joven para conseguir y la granja perdí y el terreno fue para un otro. En el aspecto de manejo, esta modificación en los sistemas de crianza que se suma a una larga lista de normativas que buscan elevar en forma constante el bienestar animal han disparado nuevos desafíos en lo que respecta especialmente a la alimentación de cada cerda en los grupos por el caso de las jerarquías que se van estableciendo en forma natural. Es un efecto que tiene que trabajar con. Para algunos animales más pequeñitos no es muy bien esto y depende de la construcción de una estábola. Necesitas sitios donde las cerdas puedan ir cuando tienen miedo para un otro. Y si este refugio no hay en una granja, no es muy bueno. También una cerda coma más cuando está muy libre. Pero en general hay también agricultores que son habituados con este sistema y ellos dicen que está muy bien. Analizando la producción, evidentemente los resultados han sido beneficiosos. Por ejemplo, Alemania publicó los datos de su censo porcino al 1 de mayo de 2014 donde se registra un incremento del 1,4% en su stock que alcanza así las 28 millones de cabezas, la mayor cifra de su historia con un aumento de 400.000 animales. Pese a ello, el productor continúa muy ajustado en su rentabilidad ya que el mercado no resiste una suba en el precio de la carne al tiempo que los costos de producción permanecen muy elevados por el alto valor que alcanza el maíz en su competencia con la bioenergía. Respecto a la producción de bioenergía en forma de biogás, el terreno, la superficie que usan para la producción de maíz sube muchísimo, entonces relativamente muchísimo. Y por eso los precios del terreno suben y cuando un agricultor quiera producir para sus animales tiene que pagar mucho más para alugar, alguilar el terreno y sube el precio de los alimentos. Entre otros efectos, bajó en la estadística el número de cerdos en engorde al tiempo que creció la población de lechones y ejemplares más jóvenes lo que significa menor oferta actual o a corto plazo para el matadero la que irá de menos a más hacia finales del año. Los cerdos que se faenan pesan entre 110 y 120 kilos el precio que se paga hoy al productor por kilo vivo en Europa se ubica en una media de 1,35 euro. Lo más importante es que el stock de madres creció a un ritmo de casi el 1%, situando sus efectivos en 2.100.000 cabezas. A futuro, los productores agropecuarios de la Unión Europea enfrentan un nuevo desafío que abre numerosos interrogantes respecto de lo que puede deparar el mercado ya que a partir de abril de 2015 desaparece el sistema de cuota de leche que hasta hoy limita la producción de cada granja. Entonces, la producción está libre. En algunos países da poca diferencia porque el cuota nunca fue difícil para hacer pero, por ejemplo, en Holanda hay muchísimos productores que quieren crecer y en el sector está miedo si esto no va a ser una sobreproducción de la leche y somos más dependientes del mercado mundial. En esta medición, realizada a mayo de 2014 también se registró un aumento del 2,1% en el stock de vacas lecheras en Alemania llegando a 4,3 millones de cabezas debido a la apuesta que están realizando los productores. El número de establecimientos existentes a la fecha es de 78.000 mostrando una reducción de más del 4%. Se presume, obviamente, que esta superproducción de leche se traerá aparejada una baja en el precio que se paga hoy por el producto en puerta de granja que ronda los 38 centavos de euro. Desde más o menos un año el precio de leche era muy bien muy, muy, muy bien nunca fue tan alto como en noviembre de 2013. Ahora se nota que hay mucha presión al precio de leche y fue cayendo más o menos 10 cent desde noviembre. Y las perspectivas están que va a bajar mucho más. En casi todos los países europeos se nota que hay menos jóvenes que quieran hacer una producción agropecuaria también. Y me parece que en cada país por eso hay menos productores. Tiempo de establecer una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso visitamos una espectacular muestra de floricultura y jardinería en el norte de Alemania que permanece abierta por seis meses. Música 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 Música